de la mañana con 21 minutos y continuamos con más acá en la mañana de todos. Me encuentro con el vicerector de la Universidad de Mayor de San Simón, Gerardo Carvajal. Vamos a hablar sobre el tema de las becas, seis becas disponibles para los estudiantes de esta gestión 2021. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Camila. Es un gusto para mí estar en ATB y dirigirme a toda la población cochabambina. No, para nosotros es un gusto tenerlo acá. Por favor, coméntenos un poquito el tema de las seis becas que van a estar disponibles en esta gestión 2021. ¿Cuál es el procedimiento que se está realizando? El sistema de becas que existe en San Simón es bastante amplio, ¿no? Y parten obviamente desde la admisión de estudiantes hasta los posgrados, ¿ya? Entonces, tendríamos que conversar harto tiempo. Pero en general, tenemos nosotros el programa de becas individuales, ¿no? A través del cual ingresan estudiantes de los colegios, que hayan acreditado un buen rendimiento académico, tengan condiciones socioeconómicas, etcétera. Este grupo de personas que alcanzan a mil por lo menos, tienen derecho al seguro universitario, todo tipo de atención, tienen derecho a comedor universitario y naturalmente su matriculación en la carrera de su elección, ¿ya? Es una forma de estimular el buen rendimiento en el colegio. Los buenos bachilleros ingresan a la universidad sin tener que dar examen de ingreso, ¿no? Con todos los derechos que corresponden, ¿no? Es de advertir, por ejemplo, que el derecho al comedor se lo adquiere una vez que se ha demostrado buen rendimiento. No existe libertad absoluta para aquello, ¿no? Solamente las personas que han acreditado por lo menos un buen rendimiento en 50% más uno de los, de las materias que ha tomado, entonces puede acceder al comedor. En cambio, estos chicos que han acreditado que han ingresado a la universidad, gracias a su buen rendimiento académico en el colegio, tienen derecho directamente, pero se lo preserva única y exclusivamente si también tienen buen rendimiento, ¿no? Entonces es fundamental el buen rendimiento. ¿Qué porcentaje de estas mil becas ya se han entregado? Sí, les han entregado las mil ya. Debemos tener presente que ya el semestre se ha iniciado y que naturalmente ya se están pasando clases, ¿no? Probablemente existen algunos desagados por algunos problemas de documentos, de distancias y algunas otras circunstancias, pero que en los próximos días, esta semana, los sumo van a terminar de ser solucionados. Perfecto, entonces el estudiante conserva la beca de acuerdo al rendimiento académico, que sea constante. Sí, evidentemente, ¿no? Por lo menos tiene que vencer el 50% más una de las materias que se le han asignado o que él mismo ha tomado. ¿Y estas seis becas que están disponibles, hasta cuándo ya se va a definir para qué estudiantes van a ser otorgadas? Este programa es de carácter permanente, se lo hace cada año. Son mil becas que se asignan a estas personas que acreditan estas circunstancias, condición socioeconómica y buen rendimiento académico en los tres últimos años de estudio en el colegio. También tenemos otro programa de ingreso a la universidad con todos los derechos, que está dirigido a los dos mejores bachilleres de cada colegio. Entonces, los dos mejores bachilleres de cada colegio tienen derecho también a pedir el ingreso a la universidad, a la carrera de su elección. Por razones de género, se amplía a tres. Si los dos primeros son varones, una mujer entra por género. Y si son dos mujeres, entonces entra uno un varón, completando los tres. Entonces, nosotros tenemos ese sistema a través del cual también recibimos a los alumnos en condición de becados. Debemos tener presente que San Simón es una universidad pública, gratuita, no se paga pensiones y la beca consiste precisamente en la asignación del comedor, del seguro universitario, con todos los derechos que asiste a una persona que ya estuvo en la universidad. Perfecto, vicerroctor. La mayoría de estas becas son para estudiantes de la ciudad o tal vez son de provincia. Es para todo el departamento, pero exclusivamente para el departamento de Cochabamba. Debo aclarar que hay algunas facultades que no admiten el ingreso directo. su proceso de admisión es bastante riguroso. Ese es el caso, por ejemplo, de ciencias de la salud. Ellos no admiten que bajo este sistema puedan ingresar a su facultad. Tienen que hacer el curso propedéutico, que es todo un año, ¿no es cierto?, al cabo del cual recién pueden ingresar si es que hubieran aprobado este curso propedéutico. Entonces, su sistema de admisión es diferente y naturalmente es muy preservado por ellos. Están un poco celosos de este sistema. Perfecto. Y justamente hablando de este tema, es lo que habíamos mencionado a un principio. En la anterior semana hubo movilizaciones, protestas por parte de estudiantes de la Facultad de Medicina, rechazando que han ingresado a esta facultad estudiantes extranjeros sin haber realizado este curso de preparación propedéutico. Sí, evidentemente existe esto. Nos ha preocupado mucho a las autoridades que se haya politizado esto. El próximo martes, mañana, nos tenemos elecciones de decano en la Facultad de Medicina. Y naturalmente se ha aludido a este hecho, pero que estrictamente responde a convenios de naturaleza internacional. Son hijos de diplomáticos, de cónsules, que arriban al país y naturalmente deben inscribirse en la universidad. Gracias a estos convenios es que se pueden acoger. En este caso se han hecho las representaciones diplomáticas ante la Cancillería, se han acreditado los documentos debidamente apostillados, se han hecho los informes correspondientes por las unidades técnicas como asesoría legal, dirección de planificación académica y otros, y se ha admitido el ingreso. Evidentemente, como es co-gobierno y facultativo, también ha tenido que participar este co-gobierno y se ha inscrito en primer año a estas personas. Lamentablemente, ese celo de algunas personas, algunos alumnos y algunos profesores en la Facultad de Medicina, ha desembocado en el hecho de que hayan, podríamos decir, hostilidades o una mala predisposición a recibirlos, ¿no es cierto? Pero en general, debemos decir que con las universidades del Brasil, nosotros tenemos una amplia, amplísima relación, no sólo para este nivel, sino sobre todo para las maestrías y los doctorados. ¿Esto quiere decir que en Brasil también permiten el ingreso estudiantes bolivianos? Sí, en base a este convenio y particularmente en base al MERCOSUR. Debe tener usted presente que la Universidad Mayor de San Simón, particularmente en su Facultad de Medicina, no ha acreditado ante el MERCOSUR, es decir, que ha presentado toda la documentación, estructura curricular, etcétera, etcétera, que le permite operar en todos los países del MERCOSUR, Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera. Nuestros egresados de la Facultad de Medicina son recibidos allá para hacer posgrados, ¿no? Y naturalmente también tienen el derecho a ejercer la profesión. De manera que el Brasil siempre ha estado y sigue estando con los brazos abiertos para recibirnos, ¿no es cierto? Nos acoge a nosotros, nosotros tenemos por reciprocidades la característica a nivel internacional también de recibirlos, ¿no es cierto? Naturalmente no solo se refiere al ingreso a las facultades, reitero, tenemos amplios convenios, por ejemplo, con la Universidad de Bahía, ¿no? Con la que estamos desarrollando maestrías, doctorados, etcétera, en la que inclusive esta universidad no está cobrando honorarios por sus profesionales, ¿no? A esos niveles. Entonces, obviamente existe una correspondencia mutua entre países, entre universidades y que nosotros debemos saber acoger y respetar. Perfecto, vicerrector. Esperemos que estos convenios de verdad se cumplan porque muchos estudiantes bolivianos decían que no tenían el mismo trato en el exterior. Particularmente siendo de la Facultad de Medicina, me parece extraño, ¿no? Todos sabemos que el profesional que egresa, particularmente de San Simón, es muy bien acogido en Buenos Aires, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, hasta en Washington, ¿no es cierto? Donde obviamente no tenemos un convenio como los convenios que tenemos con el Brasil, ¿no? Es probable que se trate de alguna mala experiencia que haya tenido alguna persona y que lo has reflejado como si fuera de carácter general. No es cierto. Nuestros profesionales son muy bien formados y muy bien acogidos en universidades del Brasil, de la Argentina, etcétera. Claro que sí. Muchísimas gracias, vicerrector Gerardo Carvajal, por haber venido a esta entrevista. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad y muchísimas gracias a ustedes. A ustedes las gracias. Bueno, y de esta forma cerramos esta entrevista y continuamos con más. Claudia.